La época romana en el territorio que actualmente ocupa el término municipal de Madrid y su periferia se caracteriza por ser un mundo eminentemente agrícola. A lo largo de los valles de los ríos, los habitantes de la entonces denominada carpetania romana edificaron diferentes tipos de explotaciones agrícolas que tradicionalmente se han agrupado bajo la denominación de villas. Casi 100 años después de su descubrimiento, la villa de Villaverde sigue siendo hoy en día uno de los complejos agropecuarios romanos más representativos de todo el valle del Manzanares. Estaba localizada en la zona sureste de Madrid, en el distrito homónimo, una zona hoy en día plenamente integrada en la trama urbana, próxima al parque lineal del Manzanares, pero que en el momento de su descubrimiento se situaba alejada de la ciudad, dentro de un término municipal diferente, el de Villaverde Bajo. Estas afueras se caracterizaban por un paisaje rural en el que era común la presencia de ventas o ventorros, precarios establecimientos destinados a ofrecer comida y hospedaje a los viajeros que se dirigían hacia la capital. En las proximidades del río, explotaciones de áridos alimentaban las necesidades de material constructivo que demandaba la emergente metrópoli. Del establecimiento extractivo que la sacó a la luz y del de una venta cercana, tomará nombre el yacimiento arqueológico en el que se situaba la villa romana, Arenero 1 del Ventorro del Tío Blas. En palabras de José Pérez de Barradas, el arqueólogo que la excavó estaba situado a uno y otro lado de la carretera de Madrid a San Martín de la Vega y terminaba al sur por el camino de Villaverde a Vallecas, que cruza el río bajo el puente en el llamado Vado de Santiago. El terreno corresponde a una baja terraza que está separada del manzanares por unas huertas y que se extiende hacia el oeste por una llanura sin incidente alguno cultivada de cereales. Pérez de Barradas pertenecía a la primera generación de arqueólogos madrileños que se formaron bajo la supervisión de Hugo Vermeyer. Este arqueólogo alemán llegó a España para estudiar el periodo paleolítico en las cuevas del Cantábrico, pero acabó fijando su residencia en España como consecuencia del estallido de la Primera Guerra Mundial y gracias a las facilidades otorgadas por los programas de modernización e internacionalización de las instituciones educativas españolas desarrollados a partir de la primera década del siglo XX. Así, desde 1922, ocupó la Cátedra de Historia Primitiva del Hombre en la Universidad Central de Madrid. Bajo su tutela, Pérez de Barradas se especializó en el estudio de las industrias líticas del Valle del Manzanares y gracias a su influencia acabó ocupando, tras largos años de colaboración remunerada en el Ayuntamiento de Madrid, una plaza primero como director interino de investigaciones prehistóricas y finalmente como investigador, conservador y ordenador de prehistoria. Formando parte de ese grupo, encontramos además a un joven Julio Martínez Santo Alaya, todavía en su etapa de formación académica, y al padre marianista Fidel Fuidio, profesor en el madrileño Colegio del Pilar, que impartía sus lecciones de historia con innovadores métodos, entre los que se incluían salidas al campo con sus alumnos para buscar restos arqueológicos. La Villa Romana de Villaverde fue descubierta durante las vacaciones de Navidad del año 1927, en el transcurso precisamente de una de las actividades de enseñanza activa con las que el profesor marianista completaba sus clases. Como él mismo relata en su publicación Carpetania Romana, Era el día 30 de diciembre de 1927. Acompañado de seis de mis discípulos de cuarto año, nos dirigimos a las orillas del Manzanares en dirección de Villaverde. Esta curiosidad quedó satisfecha al llegar al siguiente arenero, donde pude recoger un trozo de vasija roja con barniz muy brillante y relieves geométricos circulares muy pronunciados y algunos estucos pintados. Entonces, me di cuenta del descubrimiento. En los días siguientes, Fuidio logra interesar en el asunto a José Pérez de Barradas, encargado por el Ayuntamiento de Madrid de atender a estos asuntos de investigación y salvación, quien pasó a ocuparse del asunto, haciendo una serie de viajes preparatorios de ajuste de la excavación que después dirigió. También al profesor alemán Hugo Bermayer, quien el 7 de enero de 1928 recrimina a Pérez de Barradas su desinterés por el yacimiento en una breve nota redactada en una tarjeta de visita. Lamenta muy de veras su falta de interés por el importantísimo yacimiento romano, al lado del puente de Villaverde Bajo, que está perdiéndose desde muchos meses, y espera que usted salvará lo que queda, asistiendo a aquellas excavaciones diariamente a las horas de trabajo. Según se desprende de las anotaciones que Pérez de Barradas hizo en su diario de campo, la nota debió entregársela en mano el propio Fuidio, y surtió de inmediato el efecto deseado. Hugo Bermayer fue por la mañana con don Fidel y encargó a este me viera enseguida. Fue a casa y tomamos el tren de la una. El hallazgo importante que motivó tal urgencia es una columna sin capitel. A partir de este momento, Pérez de Barradas acudirá casi a diario a las excavaciones, dirigiendo gran parte de sus esfuerzos a negociar con el propietario del arenero la adquisición de la columna, cuyo precio fue acordado tras casi una semana de intenso regateo. El 22 de enero de 1928, Pérez de Barradas informaba a Martínez Santaolalla del descubrimiento de otros objetos no solo de época romana. Como le he dicho brevemente en mis postales, estoy excavando una villa romana en Villaverde Bajo, cerca del Puente del Manzanares, y he sacado una columna de mármol, he descubierto un mosaico de 2,5 x 3,5 metros, que llevaré, aunque sea una verdadera obra de romanos, al museo municipal, y he recogido barros anguntinos, varios trozos de un cachazo con símbolos cristianos, cipreses y cruces bizantinas, uno en Ocoe de bronce, cristales y monedas, una de Trazano y otra de Faustina, esposa de Antonino Pío y madre de Ania Faustina, mujer de Marco Aurelio. Además, salen muchos huesos de animales, cerámica negra de tradición neolítica y pintada de tradición ibérica. Por ahora que estoy trabajando, no voy a hacer ruido, pero en los últimos días pienso mover la prensa y, si es posible, llevar al alcalde. El nuevo es más culto y contrasta sobremanera con el animal de Semprún. La aparición de numerosos fragmentos de cerámica y la importancia de su análisis como elemento esencial para establecer cronologías hizo que Pérez de Barradas le propusiera el estudio de este material a Martínez Santo Alaya. Encantado de que usted estudie la terra sigilata. Alguna vez se hará adecuadamente, pero no es cosa que ofrezca prisa. Primero hay que terminar de excavar aquello y después conquistar un local para estudiar el material. Hecha la selección, pues ahora está todo en sacos y apartada la sigilata, veremos cómo arreglamos el que usted lo estudie, viniendo a Madrid en alguna ocasión con más tiempo o como sea. Mucho me gustaría saber su opinión sobre los trozos de cerámica sabuntina que le remito en esta. No tengo por qué insistir en lo mal dibujante que soy. El descubrimiento de una cabeza masculina en alabastro datada en el siglo II d.C. que representa al dios Silvano como deidad protectora de la casa es de los pocos testimonios de culto doméstico documentados en Madrid. Sin embargo, en una carta enviada a Pérez de Barradas el 18 de febrero de 1930, Martínez Santo Alaya le dice Se trata de una cabeza de Silvano viejo, interesante, que acaso proceda de Asia Menor. Esto, la clase de mármol de que se trate, decidiría la cuestión de procedencia. Así que espero me digas de dónde es el mármol. Es probablemente réplica de algún original helenístico que hay que ponerse a buscar para ver si aparece. Por toda la forma de tratar la cabeza se pone bien de manifiesto la época a la que pertenece la cabeza, que es con seguridad absoluta de tiempos de Adriano y los Antoninos. Las orejas puntiagudas del Silvano viejo convienen no sólo a él, sino a los sátiros, a Món, Caronte y Pan. Más no es de ninguno de tales señores, sino de Silvano. Desde los primeros días del descubrimiento, José Pérez de Barradas fue informando constantemente a Julio Martínez Santo Alaya acerca del hallazgo más importante, los dos mosaicos romanos. En varias ocasiones le pide opinión sobre su cronología y si conoce otros similares que puedan ayudar a su estudio. Ante todo, dígame qué le pareció el mosaico, especialmente lo que se refiere a su edad. También no se olvide de decirme si conoce algunos parecidos. ¿Qué tal le pareció el colorido? Según contaba en sus cartas, el primer mosaico que salió a la luz medía 3,5 por 2,5, aunque más tarde en su publicación modificaría su tamaño a 3,60 de largo por 3,50 de ancho. Estaba en muy mal estado y sólo se conservaba una esquina, pero se podía apreciar el dibujo geométrico que formaban las teselas en color rojo, blanco, negro y amarillo. Actualmente sólo conservamos un pequeño fragmento. El segundo mosaico, en mejor estado y que hoy en día se expone en el museo tras su restauración en 2007, fue encontrado el 2 de febrero de 1928. También con motivos geométricos conservaba las teselas de color blanco, rojo, azul y negro y en uno de sus ángulos una depresión circular con dibujos estrellados, que probablemente serviría para recoger el agua del baldeo de la habitación. En su correspondencia le informaba de los datos más relevantes, las medidas, el estado de conservación y de cómo estaba siguiendo el procedimiento que el mismo Martínez Santaolalla le había indicado para una adecuada extracción de los pavimentos y su posterior traslado y depósito en el Museo Municipal, pues uno de los mosaicos del que hoy sólo se conserva un pequeño fragmento estaba en un mal estado de conservación. Por el diario de excavación de Pérez de Barradas, sabemos que las tareas de extracción de los mosaicos comenzaron el 8 de febrero de 1928, pero según le informa en una carta a Martínez Santaolalla, este proceso no se pudo llevar a cabo hasta mayo del mismo año. A principios de mayo cobré por fin en el ayuntamiento y me dediqué a sacar los mosaicos con arreglo al procedimiento que usted me dijo. El primero, le remito dos fotos de él, no salió bien, pues hubo humedades y lluvias ligeras hasta el último momento y además estaba en muy malas condiciones. El otro ha salido estupendamente en dos trozos. Falta el colocarlos en el patio del hospicio, pero el patronato se ocupa más de estampitas y pliegos de aleluyas que de otra cosa. En Villaverde he terminado la excavación, pues llegué al muro final. El 28 de mayo de 1928 terminaron las excavaciones, aunque posteriormente se realizaron intervenciones puntuales en los dos años siguientes. En 1932, Pérez de Barradas publicó un artículo monográfico en el Anuario de Prehistoria Madrileña titulado Las Villas Romanas de Villaverde Bajo, Madrid, en donde recopilaba todos los hallazgos y realizaba su interpretación de los restos. En él concluía la superposición de dos villas, a las que identificó como la inferior del siglo I y la superior de finales del siglo II o principios del III d.C. En la base hay un piso de tierra aprisionada que corresponde a la Villa Inferior, donde se halló el oinocoe de bronce y los cuatro bronces grandes. Sobre este piso aparece un intenso estrato de tejas, ladrillos, piedras, cerámicas, etc., revuelto con tierra oscura, carbón y cenizas, todo ello cubierto por mosaicos y pavimentos de la Villa Superior. Aunque los restos de la Villa Romana de Villaverde han desaparecido tras las numerosas intervenciones urbanísticas llevadas a cabo en la zona, tanto los objetos descubiertos como la documentación generada durante su excavación han llegado hasta nosotros gracias a la labor de los conservadores del Ayuntamiento de Madrid. En la actualidad se exponen en las salas del Museo de San Isidro, junto con los restos arqueológicos recuperados a lo largo de casi 100 años de sucesivas intervenciones arqueológicas en el territorio madrileño, para ofrecer una explicación del mundo romano en el Valle del Manzanares. Tras nuevos estudios basados en la revisión y el análisis detallado de todo este material y utilizando la tecnología más actual, se ha podido reconstruir cómo fue y cómo funcionaba este enclave agrícola romano de hace casi 2.000 años. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.